y hey qué onda cómo están gente de youtube bienvenidos a este vídeo en esta ocasión les voy a mostrar cómo instalar paquetes desde el código fuente parte 1 porque parte 1 porque hay muchas maneras de hacerlo hay múltiples archivos están los tarbz los tarbz2 que son los más comunes los que utilizan los desarrolladores y por ende vamos a encontrar múltiples formatos no voy a tratar de utilizar los más comunes pero en general todo se encuentra desde el mismo archivo tarbz no este primero que nada les voy a mostrar la distro en la que estoy yo sé que a muchos no les gustó y al final les voy a hacer una observación del por qué finalmente me opté por kde y les voy a mostrar aquí le voy a poner neofetch y estoy en la derivada de gentu que es calculate linux también decir que no porque estoy utilizando esto va a ser diferente o van a cambiar las cosas los pasos son exactamente los mismos para el gentu puro y en este caso calculate yo elegí calculate simplemente porque te permite pues o te da más paquetes de software privativo que yo si ocupo esto es a gusto personal ya si tú te casas con el open source ya es cosa tuya y en el caso de la gpu pues la integrada porque no donan en paypal.me slash satiel y patreon.com slash satiel dicho todo lo anterior y ya quedó completamente claro pues voy a dejar la terminal por acá porque también la voy a ocupar entonces la voy a limpiar y vamos a cambiar el tamaño para que más o menos vean ambas partes no vamos a dejarla por aquí y vamos al navegador tú buscas en donde tú quieras si tú tienes paranoia y utilizas go duk duk go pues allá tú el punto está en ir a la página oficial no este como ustedes saben portal es se podría decir casi el equivalente a synaptic o el gestor de paquetes synaptic en debian o cualquier administrador de manera gráfica en se podría decir dependiendo de la distro no en este caso la que corresponde a por ejemplo gentu y los derivados pues sería este esta de aquí porque lo mencionó porque anteriormente yo ya había hecho el tutorial de cómo hacerlo directamente con con este con calculate que normalmente era actualizar la lista de repositorios con esta misma herramienta que viene por aquí si es que tú lo quisieras hacer de manera gráfica este que se llama a calculate linux update no o sea puedes hacer muchas cosas puedes hacer la actualización desde si tú estás utilizando el gento puro sería emerge bueno primero loguearte como super usuario sudo sudo su a cierto 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 su nada más de super user y ya estamos como root no si aquí le doy por ejemplo el guami este ya ya me dice que estoy como root no entonces si tú lo estás haciendo en el gento puro le vas a hacer emerge o emerge guión 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 5 esto que va a ser pues actualizarte prácticamente todo el sistema operativo no este ustedes ya dejan que termine que actualices igual este es prácticamente como haber hecho el haber abierto la interfaz gráfica de la opción de calculate no es prácticamente lo mismo pero desde la terminal no ahora voy a darle en cancelar y también se puede hacer si es que tú lo estás haciendo en calculate este sería de la siguiente manera cl guión update y hace casi exactamente lo mismo solo que con un administrador de archivos diferente es lo mismo que dar el emerge espacio guión guión 5 porque es importante que yo lo mencione porque normalmente vean no sea prácticamente es lo mismo solo que aquí está actualizando tanto tanto los repositorios normales como los repositorios del mismo oyente ahora a qué voy con esto no ustedes dejan que termine si es que no me quieren creer y ya que tengan prácticamente actualizado el sistema ya no habría por qué mostrar error cuando ustedes busquen lo siguiente que fue como yo les había mostrado en el tutorial anterior el cuando tú buscas algo por ejemplo aquí terminal con buscas con algo que se llama eix que ya mostré cómo instalarlo igual en el gento puro usted normalmente te da los nombres de los paquetes no que están disponibles para instalarse no ese fue un ejemplo pero qué pasa si tú buscas así como yo te había mostrado en el tutorial anterior que es por sol no te va a dar ningún resultado de búsqueda y la razón es porque no está indexado ya actualmente no sé si por cuestión de seguridad que bueno son demasiado estrictas la gente de de gento en ese sentido pero lo más probable es que haya sido por eso por cuestiones de seguridad o le encontraron por allí un fallo me imagino que es lo más probable aunque no lo estoy atribuyendo que a que sea así como yo en el en el canal les he querido mostrar más o menos cómo cómo se hace esto ya igual se vio cómo extraer archivos en otros vídeos en vídeos anteriores así que te invito a que cheques el canal porque para mí me retrasa mucho el no dar por hecho que ya viste los vídeos anteriormente mencionados no entonces tú lo que vas a hacer es descargar el tarvez z2 de portal que es la última versión disponible lastimosamente este tipo de proyectos generalmente pues están auspiciados en servidores gratuitos porque simplemente no hay dinero que en este caso es source for no pero se puede considerar tipo página oficial porque obviamente te está redireccionando de la página oficial entonces cuando tú le das aquí en mostrar en carpeta usted va te va a mostrar el tarvez z2 no ahora tienes bueno ya desde aquí ya lo podríamos cerrar no y aquí ya empieza pues ahora sí que el el tutorial como tal miren hay muchas maneras o sea yo sé que tú puedes agarrar aquí en la terminal y comenzar a ponerle los comandos raros de de por ejemplo tar xv jf creo que sí y el nombre del paquete no para descomprimir pero bueno cada quien tiene su manera de hacer las cosas en este caso eso sí es necesario el tener que descomprimir desde la terminal para que se conserven algunos permisos pero en este caso vamos a hacer la excepción para no enredarlos más y para hacerlo de la manera sencilla entonces una de las ventajas por las cuales estamos eligiendo calculate es precisamente para evitar comandos extraños y simplemente pues ya lo tenemos desde aquí extraer aquí no otra ventaja de hacerlo así es que tú vas a poder estar prácticamente seguro de que al momento de extraer se van a conceder con los permisos del usuario que está en este caso pues el usuario de esa piel ahora bien si tú lo llegas a extraer por error con permisos de administrador nada más lo va a poder correr el usuario administrador al menos que tú lo cambies de manera manual es importante hacer este tipo de observaciones porque muchos principalmente aquellos que están de aferrados con con normalmente cómo se vienen haciendo las cosas hace años no lo van a entender o sea hay cosas que ahorita ya no aplican tal cual y cosas que sí entonces esta es una de esas excepciones ya dejando bien en claro eso aquí tenemos el archivo ahora bien esto se podría considerar el código fuente aquí tenemos prácticamente todo y casi siempre que ustedes se descarguen un tarvezeta o un tarvezeta 2 va a tener un archivo de readme o lm ahora que vamos a encontrar en ese archivo de readme vamos a leerlo primero lo voy a hacer con ustedes para que luego no digan que me lo saqué de la manga o que quien sabe que yo generalmente pues yo me aviento todo esto antes de hacer los videos y ya se los traigo súper resumido aquí te está diciendo que portal es un administrador de paquetes de interfaz gráfica para auxiliar en la instalación de paquetes e incluso optimizar la instalación de las dependencias hacerlo más fácil y evitar el bueno o tener las características del emerge el unmerge el sync y el upgrade world que son parámetros que normalmente se colocan desde la terminal y bueno aquí básicamente te dice cómo hacerlo incluso te da pues el código bueno la página de descarga en este caso sourceforge porque es considerada la la página oficial de descarga se podría decir y aquí te está diciendo qué es lo que se necesita para instalar portal ¿no? aquí en resumen incluso te está mandando a la wiki de Gento ¿no? hay un apartado donde se muestra prácticamente lo que estás viendo en este archivo de LM es lo que se ve en la wiki de Gento ¿no? entonces hay que entender eso hacer un paréntesis enorme porque yo ya les he dicho hasta el cansancio váyanse a la fregada documentación porque ahí está todo si no está en la documentación está en el handbook de la de la distribución que en este caso pues es Gento pero podría ser este no sé FreeBSD o Archlinux ¿no? y también ¿no? si es que no estás o también está la wiki ¿no? y allí no me van a engañar porque justamente lo acabo de checar y la wiki tanto la wiki como el handbook están en español y si no pues también se puede traducir ¿no? entonces aquí ya realmente es no querer hacer las cosas si tú lo estás poniendo como pretexto y después te dice que portal requiere de Python 2.3 ¿por qué? porque pues bueno vamos a estar corriendo un script de Python y nada más ¿no? y el PyGTK simplemente para emular en interfaz gráfica pues las aplicaciones creadas en Python y una librería ¿no? ahora aquí es básicamente lo que nosotros hicimos con el clic derecho y extraer aquí ahora si tú lo quieres hacer a mano agarras tu terminal tar xvjf y el nombre del paquete ¿no? ahora aquí te está diciendo que hagas un change directory al 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 nombre del paquete y después pues coloques python setup.py e install ¿no? y ya por último si es que todavía te llegasen a quedar dudas pues puedes visitar la página oficial o mandar un correo a prácticamente el intento de soporte ahora bien vamos a listar ¿no? para ver dónde estamos estamos en el directorio home ¿no? entonces vamos a darle el change directory a descargas que es donde está la descarga y bueno a partir de aquí si tú lo quieres extraer a mano pues ya lo haces ¿no? en este caso ya lo tenemos extraído y básicamente si nos basamos en el readme nos dice que nos cambiemos al portal ¿no? o sea la carpeta de portal listamos y prácticamente lo que estás viendo a la derecha es lo que tienes en la terminal ¿no? aquí como recomendación allí no lo dice pero yo te sugeriría que le des los permisos de ejecución al setup.py antes de poderlo correr para sobre todo pues estar estar evitando problemas de que o sea descartar que es en cuestión de permisos si es que da un error así de fácil ¿no? entonces le daría chmod más x y setup.py ¿no? vamos a darle los permisos aunque ahí no los menciona aparentemente no pasa nada pero ya tiene permisos de ejecución ¿no? y prácticamente sería todo o sea voy a hacerlo para ver a ver si cabe un poquito mejor vamos a hacerlo por aquí y vamos a pegarlo ¿no? sería python espacio setup.py espacio install y vean ¿no? entonces ya ha sido bueno aquí dice que que no tenemos permisos esto es porque lo estamos haciendo con con el usuario normal ¿no? incluso aquí dice permiso denegado porque no puede crear las las llamadas y los shortcuts entonces bueno yo no lo descarto porque sé que también les puede pasar entonces yo le voy a dar su de superducer voy a colocar mi contraseña y bueno tal vez ustedes no noten el cambio pero yo ya estoy como usuario administrador o usuario root para comprobar eso le voy a poner guami ¿no? que en este caso ya me sale que estoy como usuario root ¿no? entonces listo y estoy prácticamente en el mismo lugar ahora todavía para poder descartar yo sé que a algunos no les gusta pero lo voy a hacer así ¿no? entonces también otra manera es hacerlo con chmod más 777 y el nombre que en este caso sería el setup.py ¿esto qué es lo que está haciendo? el 767 se podría decir que es asignarle permisos de lectura lectura, escritura y ejecución ¿no? entonces prácticamente ya si es en cuanto a permisos no no sería el problema y ya estamos como usuario ¿no? entonces este voy a volver a copiar el comando para que vean que todo lo todo lo tengo aquí ¡wow! se cerró se cerró el readme por aquí lo he de tener aquí está ¿no? entonces aquí te dice creo que lo corté sí, sí lo corté vamos a darle a copiar ¿no? este lo vamos a cerrar este lo minimizamos y vamos a darle ahora sí ¿no? entonces vean ya está compilando y ya lo copió sin problema alguno ¿no? aquí ya no nos está dando el error y pues bueno ya está creado incluso vean ¿no? miren resulta difícil al menos para mí explicarlo a palabras sencillas que prácticamente cualquier usuario que esté viendo este video entienda ¿no? y de hecho incluso aquí tenemos ya ya el portal punto desktop que sería casi casi que el acceso directo ¿no? básicamente aquí lo que hicimos fue crear el programa ¿no? quiero hacerlo así pero yo sé que me puedo equivocar en algunas definiciones simplemente porque me es muy difícil expresarme a este nivel pero básicamente lo que se entiende por compilar es traducir el lenguaje que nosotros hablamos vamos a suponer que nosotros hablamos inglés ¿no? entonces todas las instrucciones que le damos a la máquina en inglés es pasarlos a un lenguaje que la máquina entienda ¿no? entonces sería de un lenguaje que hablan las personas normales a el lenguaje que entiende el equipo para que lo interprete y lo pueda entender y por ende lo pueda ejecutar o correr o sea sé que es un ejemplo muy tonto sé que igual y me equivoco al momento de expresarme así pero es la manera más simple que yo tengo de explicárselo a ustedes ¿no? es básicamente convertir el código a algo que la máquina pueda entender y aquí en este caso pues moverlo a la ruta correspondiente para que ya lo tengamos disponible como si fuese un programa que nosotros acabamos de instalar ahora bien esto del portal punto desktop ya cuando se convierte pues prácticamente estamos seguros de que pues en general al nosotros crearlo desde cero y esta es una de las principales ventajas desde Gentoo va a estar 100% libre de prácticamente cualquier modificación ¿no? y hacer el paréntesis enorme y grandísimo porque o sea si estás obteniendo el archivo que viene del desarrollador a tu equipo estás prácticamente 100% libre de spyware de adware de prácticamente cualquier cosa que se le pueda dar o dañar a tu equipo o hacer que que deje de funcionar como normalmente debería de funcionar ¿no? a palabras sencillas ahora bien ¿por qué lo menciono? porque yo sé que esto ha llegado a pasar y no es la primera vez ¿por qué lo menciono así? porque se ha dado ocasiones que llegan a hackear los los repositorios entonces sustituyen los repositorios por archivos contaminados ¿no? y así tú tengas el repositorio oficial y ya ha pasado o al menos la gente del Linux que ya lleva tiempo pues me va a dar la razón ya ha pasado que lo sustituyen y pues llegan a infectar a muchos equipos y generalmente no es tanto de que quieran tus archivos o tus fotos sino que lo utilizan para minar tu equipo ¿no? entonces todos tus recursos y generalmente no sé si hayan notado el patrón pero la gente de de Gentoo o gente que se dedica a esto o ya a este nivel muchas veces tiene software potente ¿no? entonces esto se traduce pues en en potencia para poder minar ¿no? y bueno eso simplemente quédenselo como dato yo también lo acabo de aprender de manera distinta por una persona la cual yo admiro bastante y pues nada más este sería casi todo a partir de aquí ya incluso lo puedes si tú le das doble clic a este que se llama portal ya lo puedes este correr pero vamos a buscar si por aquí me creó la el el acceso ¿no? como tipo acceso directo en dado caso que no lo haya creado lo único que tienes que hacer es cerrar y abrir la sesión otra vez ¿no? y vean allí al menos en mi caso en el menú ya está o sea ya apareció y yo no lo tenía ¿no? entonces está en el apartado de de sistema aquí está apartado de sistema de portal portech frontend portal ¿no? entonces ya lo tenemos sería prácticamente todo lo que tienes que hacer acabo de hacer prácticamente el mismo proceso también con TILIX entonces pues esa sería la manera de compilar los paquetes obviamente a rasgos generales porque pues esto es más complejo de lo que yo puedo explicar y en general ya tendrían la aplicación funcionando ¿no? si por alguna razón no se lanza es porque pues bueno te hace falta una dependencia pero pues bueno allí viene en el mismo RITMI y también depende muchísimo ¿no? porque yo sé que algunos lo van a estar intentando correr en el GENTU puro y puede que no se lance a pesar de que la instalación sea correcta y la razón es porque les faltan las librerías porque el GENTU puro pues no tiene prácticamente nada viene vanilla entonces eso sería todo por mi parte espero y les haya gustado espero y les haya hecho enojar suscríbanse desuscríbanse si de plano no lo encuentras pues también otra manera de hacerlo es agarrar este archivo y ponerlo hasta acá ¿no? o sea arrastrarlo en la terminal con permisos de root porque eso también puede ser que normalmente sea lo que no permite que se esté corriendo el programa y aquí ya te te manda un mensaje ¿no? aquí te dice que qué quieres hacer abrirlo o ejecutar pues vamos a darle en ejecutar ¿no? y aquí te dice este esto iniciará el programa de portal por touch frontend si confía en si no confía en este programa pues denle en cancelar ¿no? entonces yo le voy a dar en continuar y básicamente sería pues eso ¿no? ya lo estaría corriendo como tal y lo que yo quiero no es tanto que que digamos este vean cómo instalar el programa sino que entiendan qué es lo que estamos haciendo ese realmente sería como que el mensaje que yo les quiero transmitir que obviamente sé que no son las palabras correctas incluso pero que aquí va a ser mucho así ¿no? al menos si estás en Gentoo o en una derivada todo lo tienes que compilar a mano yo le veo demasiadas ventajas pero desafortunadamente pues no tengo los los recursos necesarios como para compilarme incluso el kernel de Richard Stallman ¿no? o sea va a explotar mi PC de juguete pero pues nada más este eso sería todo en esencia no es tanto de que el instalar o desinstalar sino que entiendas qué es lo que se está haciendo ¿no? y que prácticamente estos mismos pasos los puedes aplicar en cualquier archivo tarvezeta o tarvezeta 2 y pues eso sería prácticamente todo este también si no te corre por tol es porque al igual que sinaptics necesita permisos de ejecución para poder correr ¿no? y también aquí para que se apliquen los cambios muchas veces tienes que cerrar la sesión volverla a abrir o directamente reiniciar para que los los este las rutas se establezcan con los permisos pues que necesita y que básicamente arranque junto con el sistema si es que necesita de un servicio para poderse estar iniciando entonces este comenten comenten ya saben que siempre los leo díganme qué les parece este tipo de videos no quise mezclarlo incluso con los parámetros de descomprimir porque ya les voy a mostrar después por qué y pues nada más este pues como siempre gracias a los sugar studies del canal que en este caso pues cristian salguera que hizo un aporte grandísimo ramón galvis que ha sido bastante constante con lo de paypal también conocido como regal 953 edgar martínez gracias por su apoyo en patreon bruno gutiérrez que siempre se ha destacado este por apoyarme en todos lados prácticamente donde me ven este augusto franco que en este caso pues me ha apoyado bastante en el super chat del canal muchísimas gracias también con las calcomanías y si es que tienen tutoriales ya explicados así de bonitos que o sea les pueda mostrar tanto del lado gráfico como en terminal pues es gracias a cristian salguera no que gracias a él pues tengo el monitor que están viendo ahorita entonces este pues voy a más o menos medir la cantidad de likes que tiene este tipo de contenido y si les interesa compartan el video para yo pues obviamente darme cuenta que si les importa esto y no regresarme a cosas como linux min o tutoriales de ubuntu y pues nada más ahora si sería todo por mi parte comenten comenten ya saben que siempre los león que pongan ay estás bien estúpido eso se pudo haber hecho más rápido y yo no necesito entorno gráfico y por qué no instalas el arch puro y por qué no subes tutoriales de arch linux y por qué eso ni siquiera es utilizar llento estás bien así comenten y cóstate el cabello y de dónde sacas tus wallpapers y ah cierto 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 esto ya es completamente fuera fuera de esto se me había ocurrido no yo como les dije este gento lo considero súper optimizado muy por encima de arch no y se me ocurrió la idea no en las guías de instalación yo les había hecho la instalación con mate no con el escritorio de mate si lo instalé ya había dejado el escritorio igual de bonito que aquí pero dije qué pasaría si le encimo bedrock linux y ya con bedrock linux encimarle arch linux entonces tendríamos como base prácticamente toda la potencia y optimización de un gentu o sea incluso corriendo desde el kernel como núcleo como en jain yo le digo en jain porque realmente es el motor y tendríamos disponibles todos los paquetes del arch puro entonces para mí fue como que se me ocurrió y dije no, no, no este es como que el santo grial lo quise intentar y me quebró el sistema entonces ya no me quedo de otra simplemente porque calculate bueno tiene algunas modificaciones en algunos directorios que hacen que no se considere arch puro al 100% pero pues es a nivel de optimización y me, me, me voy a hacer el intento con clover OS y si me sale el experimento pues podría tener la distribución definitiva allí y pues nada más ahora sí comenten comenten ya saben siempre los leo si quieres ayudarme a mejorar el contenido del canal puedes realizar una donación en paypal.me slash satiel y en patreon.com slash satiel todo en pro de mejorar mi hardware y cada vez traer cosas pues más complejas sobre todo en español que es lo que yo considero que hace falta y también pues a este nivel que ya que muy hay muy pocos usuarios son prácticamente contados los que hablan de Gentube en español y pues nada este obviamente sigo aprendiendo no lo sé todo y si no quieren que me regrese a los tutoriales de Ubuntu o de Linux Mint pues denle like porque y ya les traería la segunda parte explicándolo con con otro bueno otros formatos otros programas y en esencia lo mismo no este y pues nada ya ahora sí porque pues está demasiado aburrido esto no califiquen tal vez la complejidad del video aquellos que me están viendo de Gentu de esa comunidad tóxica sino la calidad y pues hasta ahí la dejaría y nos vemos en el próximo video bye bye